Acá se reciben ingenieros, se reciben doctores, médicos, se van a trabajar en Estados Unidos, se van a trabajar y resulta que no pueden trabajar en los países vecinos, estamos locos los latinoamericanos, dejamos escapar lo que nos cuesta un disparate formar, después tenemos un problema para el reconocimiento que esto, que el otro, que esta es una batalla actual que tenemos que dar. Si no peleamos porque la inteligencia que formamos se queda acá luchando, estamos portando la nata, lo mejor que tenemos, somos bobos, formamos un universitario y después se nos va, que negocio vivo que hacemos.